Sí, el día de hoy por cuarto año consecutivo el municipio de la ciudad del Alto lleva a cabo esta actividad del Día Nacional de la Leche que está decretado mediante una ley, la 577, que cada 26 de octubre los municipios y departamentos debemos fomentar justamente a la población para que hagan el consumo de la misma. En el municipio de la ciudad del Alto, pues desde las cifras del 2017 hasta la fecha podemos indicar que un menor de edad ya consume un vaso de leche, por lo menos en el hogar. Es muy importante también hacer esta reflexión a los padres de familia ya que el consumo de la misma ayuda al desarrollo y crecimiento de nuestros niños y niñas y adolescentes y también a las personas de la tercera edad. Y como municipio el día de hoy pues hemos invitado a diferentes instituciones para que se sumen a esta causa y a ellos se ha sumado la falsesa, se ha sumado también el progresista, también se ha sumado la leche. Entonces, o sea, diferentes instituciones y lo bonito de ello también la policía boliviana que está acá presente con los canes y los payasitos y también el ballet folclórico de la OPEA, ¿no? Y se han dado cita también los padres de familia conjuntamente con las diferentes unidades educativas. Buenos días. Los productores que están presentes son de los distritos 9, 10, 11 de la ciudad del Alto y también tenemos productores invitados de las provincias. De alguna manera tendríamos que hacer la concientización de consumir. Por lo menos hasta el momento hemos tenido ese alcance de tomar un vaso en el día tanto en los niños y en la familia alteña. ¡Viva la muerte!